Música Vamos a hablar de música y de la propuesta que trae el artista Adrián Yáez que comienza este mes con una serie de recitales semanales con artistas invitados. Yo toco ya hace 5 o 6 años seguidos, todos los meses de enero hago un ciclo en Café Vinilo que es como un lugar, es como mi segunda casa e incluso varias veces, varios eneros grabé usé ese mes y esos ciclos para grabar, así que funciona, yo aprovecho a tocar cosas que no toqué durante el año yo estuve presentando hace un par de meses un disco nuevo que se llama Small Hours Late at Night y la idea cuando llega el verano es no tocar ese repertorio sino más bien tocar o músicas nuevas que este año hay muchas músicas nuevas que yo estuve escribiendo y hay algunas músicas viejas que vuelven a aparecer, que cambian los arreglos, las reversiono, aprovecho para invitar otros músicos. Estuve de gira tres semanas en Italia y en Francia, incluso no solo en conciertos sino que en Francia grabé un disco y grabé varios discos pero hay uno en puntual que es toda música original así que voy a tocar algo de esa música nueva que preparé para ese disco que mucha es música inspirada o dedicada a cosas que tienen que ver con lugares en Francia en los que estuve situaciones en Francia en las que estuve y hay algunos temas viejos sobre todo de un disco que yo hace rato que no tocaba que es una caja triple que yo hice en el 2007 que se llama 123 solo y bien acompañado se me ocurrió de vuelta escuchar ese disco y encontré que hay un montón de músicas que me encantan y que no las toco hace años así que hay un tema dedicado a mi hija menor, Emilia, así que lo vamos a tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!